Muchas veces después de un fenómeno climático como las inundaciones, lo que viene después es la emergencia sanitaria, ¿no? Sí, las recomendaciones las tiene el doctor Sergio Snieg. Adelante. Buen día. En este caso, las recomendaciones para volver a casa y que las inundaciones queden ahí y que no sigan dañando la salud una vez que volvamos a casa. Entonces, vamos a ver cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta para seguridad, para cuidar nuestra salud, a volver a casa. En principio, la vestimenta. Si el lugar está inundado, no volver, si no tengo guantes y botas o en lo posible conseguir y no pisar donde yo no veo que hay abajo. Recordamos que el agua de la inundación no es agua transparente, no es agua limpia, sino que es agua que arrastra materia fecal de muchos animales, incluidos los perros, incluidos las ratas. Y esto puede llegar a traer algún tipo de enfermedades. Vamos a ver, con respecto a esto, las vacunas. La hepatitis A se transmite por vía fecal oral. Entonces, si los humideros y las cloacas van a estar inundados y van a estar tapados, voy a tener mayor riesgo. Si no tuvo hepatitis A, en lo posible vacúne C. Si usted sabe que tuvo hepatitis A, entonces no hay problema con esta enfermedad. Y con respecto a la antitetánica, recuerde, cada 10 años hay que aplicarse la doble de adultos que tiene difteria y tétanos. Si usted no se la aplicó en los últimos 10 años, antes de volver a su casa, vaya y aplíquese una doble de adultos o aunque sea una antitetánica. Los chicos ya tienen seguramente el carnet de vacunas al día. Y con respecto a los alimentos, los que son perecederos tendremos que tirarlos. Así que vamos a eliminar los alimentos perecederos que no estuvieron cuando se cortó la luz, no mantuvieron la cadena de frío. Las conservas hechas en casa también las vamos a tirar, inclusive las que tienen tapa rosca, media rosca, tapa dentada. Los flexibles, si son herméticos, se pueden usar. Los envases de cartón, lamentablemente, también los vamos a tener que tirar. El agua, tenemos que hacer agua segura para esto. El agua, si no sabemos si es potable, lo vamos a agregar por cada litro de agua, dos gotitas de lavandina y dejamos reposar 10 minutos y ahí ya la podemos tomar. Si es agua turia, la vamos a filtrar con lo que sea para que esté lo más clara posible y luego sí agregarle igualmente las dos gotas de lavandina. Y con respecto a las latas, lo que voy a hacer es sacarle el papel que tiene alrededor, sumergirlo en una solución hecha en un balde de agua. Le voy a agregar un pocillo de café de lavandina y voy a sumergir las latas aproximadamente 10, 15 minutos y luego las voy a lavar bien, siempre sin el papel y esta va a ser la forma de poder consumirlas seguro. En lo posible, los juguetes de los chicos también, lavarlo con eso, los colchones, es muy difícil lavarlos y que luego se sequen y desinfectarlos de la forma correcta, así que lamentablemente vamos a tener que desecharlos. Trate que volver a su casa sea un lugar seguro, tratemos que las inundaciones no sigan causando víctimas y para esto son estas recomendaciones. Clarísimo, muchas gracias. La otra mirada de una tragedia como la que se vive en el centro del país.